Bastante mejor de lo que muchos esperaban Buena izquierda de Galil, la rápida de Pereira hasta entrar ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Galil! ¡Va hacia atrás! ¡Camina hacia atrás! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tos gachos! ¡Se acabó! Bueno, sí, ocurrió lo que todos estábamos esperando Y es que Pereira, sí es verdad que destruyó por completo a Khalil Rontri De hecho, las cortadas que le hizo fueron impresionantes Sobre el ojo derecho, una cortada enorme En la nariz prácticamente le hizo una X Lo hizo, de verdad, miércoles lo destruyó por completo Pero, Khalil Rontri hizo una pelea más que decente Hizo una pelea espectacular, sobre todo en los dos primeros asaltos Pereira estaba diciéndolo que él vio cómo iba perdiendo Un poco la estamina a partir del segundo asalto Y esto era un punto neurálgico Lo habíamos hablado en el análisis de la pelea Y le habíamos precisamente dado esta pelea también a Pereira Porque si en un principio Pereira no lograba noquear a Khalil Lo más probable es que cuando la pelea fuese avanzando Pues la altura iba a llevar a Khalil Rontri Como quiera que sea, a descender en su nivel de cardio Y esto iba a ser lapidario para él Porque él depende de esas explosiones que estaba haciendo En el primero y segundo asalto Para poder llevarse la pelea Hice un primer asalto, para mi gusto, espectacular Hice un segundo asalto bastante, bastante bueno El tercero ya fue decente, pero terminó liquidado Y el cuarto ya estaba completamente destruido Por cierto, en el tercer asalto no lo sentaron No lo entendí, no me entra eso en la cabeza Ahora vamos a analizar un poquitito más la pelea Porque sí es verdad que el cabo de Pereira estuvo muy bueno Pero también tuvo buenas acciones Khalil Rontrile Bastante mejor de lo que muchos esperaban Buena izquierda de Khalil La izquierda rápida de Pereira está entrando ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo tocó, lo tocó, lo tocó! Y tenemos que recordar algo Pereira ya tiene 37 años Y aquí lo tocaron Una acción en la que Pereira falla Una high kick Que se pasa Khalil Rontri la deja pasar Baja Y ahí lo conecta Con una derecha Y Pereira se sienta en el piso O sea, Pereira ese golpe Lo sintió en ese momento Y después hubo una high kick también Que es verdad que se la come bastante, bastante bien Pereira Pero que le entra Es una high kick muy fuerte Que Pereira también se la come Estos 37 años de Pereira son increíbles Me parece que lo que está haciendo es una burrada Pero tenemos que recordar que tiene 37 años Y sí es verdad Que después fue llevando la pelea Hacia donde él quería Hacia donde él quería También es una cuestión de experiencia Esto tenemos que tenerlo en cuenta Pereira cuántas veces no ha estado ya en peleas A cinco asaltos Cuántas veces Que Pereira tiene cardio para hacer lo que quiera Porque también sabe cuál es su paso Sabe llevar su cuerpo y dosificarlo a cinco asaltos Esto es un problema grandísimo Para muchos, muchos, muchos peleadores El hecho de no saber llevar la pelea a cinco asaltos ¿Por qué? Porque por ejemplo Hacen lo que hizo Khalil Sueltas todo, todo, todo lo que tienes En dos asaltos Porque estás acostumbrado a pelear tres Entonces tú dices Bueno, en el tercero También mi rival va a estar reventado Y no, normalmente los campeones Están adaptados a pelear cinco asaltos Y esto evidentemente le pasó factura A Khalil Rontri que es número ocho Y nunca ha tenido este tipo de peleas Nunca ha tenido peleas tan largas Cuarto asalto Reventado por completo Estaba hecho polvo De hecho En el tercero Ya estaba así Ya está bastante liquidado El jab de Pereira Comienza a entrar Entrar, entrar Khalil empieza a caminar hacia atrás Lo normal La estrategia que estaba haciendo Khalil Rontri Cuando Pereira daba el pasito adelante Y lo atacaba Khalil Rontri Estaba rápido Pam, 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 pam Una explosión Dos, tres Un, dos Algunos golpes él soltaba Aunque sea dos, tres golpes Pero él soltaba golpes Y pum, pum, pum Y ahí con eso Iba llevando la pelea Llevando la pelea Entonces nunca dejó a Pereira Acomodarse Gente, pequeño corte comercial Ya saben que el sponsor oficial De este canal es MyProtein Por ahí abajo Les dejo unos links Que con el código green Van a tener unos descuentos Bestiales, bestiales Lo que quieran Tienen ahí Desde proteínas Hasta vitaminas Hasta ropa Muy buena ropa por cierto Igual que esta que tengo puesta Ahora mismo De muy buena calidad Muy recomendable Saben que todos Todos, todos Todos los que compran Con esos links Pues me ayudan a mí Un montón Ayudan al canal un montón Así que agradecerles Es lo único que me queda Y seguimos ¿Qué le está diciendo? Te está entrando el jab Excelente, excelente 67 golpes Significantes Para Pereira 47 para Khalil A partir del tercero Ya no podía hacer eso Ya estaba literalmente Sin aire Y Pereira comenzó Solo a llavear Jab 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 La nariz se le hizo Basura Imagínense ustedes Que al final De la pelea Cuando Joe Rogan Lo estaba entrevistando Se le sale un coagulo de sangre De este tamaño enorme Fue increíble Y si hay que ponerle Una medalla A Khalil Rontri Primero Duró bastante Contra Pereira No es normal Que la gente dure tanto Le hizo una pelea De striking Bastante decente Primero y segundo asalto Y después Aguantó una cantidad De golpes Que fue increíble Lo que aguantó Khalil Rontri En ese cuarto asalto Yo creo que incluso Se podía haber detenido La pelea antes No sé cómo lo ven ustedes Pero incluso Probablemente Se pudo Haber hecho algo más Porque es que Khalil Rontri Hubo momentos En los que no estaba respondiendo Pereira le daba Le daba Le daba Le daba Y él simplemente Se ponía Los antebrazos en la cara Trataba de cerrarse En esa guardia ahí De escudo Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantó rodillazo Aguantó uppers Aguantó derechas Aguantó Todo lo que pudo Pero claro Ya cuando Pereira Lo tiene contra la reja Y le da el Un Dos Al cuerpo Lo dobla por completo Y cuando se va a agachar Le daba un uppers arriba Que es que Pobre Khalil Rontri En ese momento Dije Pobrecito O sea Me dio Pena de verdad Que había hecho Una pelea espectacular Y que él no quería rendirse No quería Este tipo es un luchador Lo hemos hablado ya Él tiene videos Acá en el canal Y el tipo es un luchador Es alguien que pesaba Más de 300 libras Que bajó de peso Que se hizo peleador Y llegó aquí A hacer una pelea Bastante decente Si ustedes comparan esta Por ejemplo Con la de Yamal Gil Pues Le pasó por arriba A Yamal Gil A Alex Pereira Y no lo pudo hacer así Con Khalil Rontri Ojo Hay que tener en cuenta eso Oh Oh Dos ganchos Se acabó Se acabó Se acabó Khalil La verdad Para ser el número 8 Que muchos pensaban Que iba a ser una pelea malísima Y que esto sería simplemente Un cago en el primer asalto No fue así para nada Ahora tenemos que ver también Qué sigue para Alex Pereira Lo voy a estar hablando En otro video Del tema del boxeo Yo creo que lo más lógico Es que siguiera Ancala F Pero el tema de Ancala F Es complicado Porque la UFC Ya se los he dicho Tiene ahora mismo Tres campeones Bueno Si quieren contar Los de las divisiones femeninas Y todo esto Que no me voy a meter ahí Pero tiene tres campeones En divisiones masculinas Que no venden mucho Pantoja No vende mucho Merab No vende mucho Y Belal No vende mucho Y no solo es que no vendan tanto Es que son campeones Que bueno No me voy a poner De nuevo con la cantaleta Pero claro Si ahora Pereira Tiene que defender Contra Ancala F Alabado Por Dios la vida Si Ancala F Le logra ganar a Pereira Sobre todo Si no le ganan Striking Si hace una pelea De grappling De esta aburrida Y lo controla En el piso Y todo eso Por Dios La vida La UFC se va a querer Pegar un tiro Ya vimos hoy Por ejemplo Lo que sucedió Con José Aldo Que no voy a decir Que fue un robo Porque fue una pelea Relativamente cerrada Hubo asaltos por ahí Cerrados Pero por favor La vida Te abrazo y te abrazo Más de 10 Defensas contra derribo José Aldo Y pierde la pelea En una decisión dividida Cuidado Cuidado La pelea de Juliana Peña Con Pennington Cuidado Cuidado Con la UFC Lo que está pasando Con algunos campeones Y sigo pensando Que tiene que haber Un cambio en las reglas Sigo pensando Que si no toman Medidas aquí Pues o el boxeo Se va a llevar Un montón de fanáticos más O va a comenzar A caer Por lo que sea También La visibilidad De lo que es la UFC Los ratings Van a caer Porque cuando tú Tienes ese tipo De campeones Que se adaptan Y simplemente Abrazan 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 Y no buscan finalizar No es divertido Bro Habib Todos lo querían ver Y era súper divertido Porque va a finalizar Hans Achimaev Lo quieren ver Y es divertido Porque va a finalizar Charles Oliveira Va a finalizar Cuando tú Estás Cultivando campeones Que van a abrazar 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 Y abrazar Cuidado Cuidado con eso La estuvo Sterling Por ahí Hay otros campeones Que han sido así Cuidado Porque se está llenando La UFC De ese tipo de campeones Así que no sé Hasta qué punto La UFC Quiera enfrentar A Alex Pereira Contra Ancalade No lo sé Porque claro Con toda la retraída De campeones Que tienen Que son más o menos así Que no son finalizadores Faltaría nada más Que Bloef También sea campeón Ya es lo único Que faltaría Pero bueno Esta es mi opinión Como siempre Ustedes me han dicho Por ahí abajo Lo que piensan Yo creo que fue Un peleón Creo que Khalil Rontri Fue un tipo Súper 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 Digno Un oponente Especial Para Alex Creo que hacía rato No golpeaban a Alex Pereira Tan así O sea Lo ponían en un peligro Tan tan grave Ni siquiera creo que Jiri Brochaska Lo puso en ese peligro En esas condiciones Que Pereira Se le ablandan las patas En un momento Hacía rato No veía Una cosa así De hecho Jiri Brochaska No duró tanto Como Khalil Y tampoco Jamal Gil Duró tanto Por cierto Pereira Récord Ahora mismo En 7 meses 3 defensas Por el título Simplemente Un salvaje Un salvaje Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Bastante mejor De lo que muchos esperaban Buena izquierda De Khalil De Khalil Rápida De Pereira Hasta entrar ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Khalil Va hacia atrás Camina hacia atrás Páralo 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 ¡Oh! ¡Oh! Dos ganchos Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Páralo Páralo Páralo